Los chavales jóvenes no tienen que tener ningún temor a que haya jugadores que tengan más experiencia que estén en el equipo. No entiendo por qué Sunset, que es más joven, tiene que tener problemas porque esté Raúl García, que es más veterano. Si uno quiere llegar, tiene que ser el mejor, le pongan delante a quien le pongan delante. Así que esa competencia interna hace que el equipo sea mejor.